Por fuera de CCTV Alguien por acá, alguien por acá cerdo CERDO Y le di un tiro Abriendo el bridge Voy a abrir acá Uy, el mora muerto Del bridge Pura cabecita nomás CERDO voy a abrir acá Vale, ábrelo Ábrelo que está con un pasillo y te vas a sorprender RECARGANDO REPONIENDO CARGADOR Uy, hijo de puta estoy de acuerdo ¿Dónde está? Vale, gracias a ti te vi hay uno ¿Lo mataste? Sí, vi Buenísima Por ti, cerdo Ah, hueputa ¿De dónde me ves? No, ese es ese Está tirando el piso Como una perra sin alma Como una perra Sin alma además No me lo puedo creer No me lo puedo creer Cerdito, sálvame perro Entraron aquí No hay marica No bailad Mano, me quede pipí Lo metieron ¡Los! Fue que increíble que no la hayan matado plantando ¡IRIERDA! ¡SPARAS! La otra estaba muy tocada Estaban... Ay, que bueno rea Que bueno rea ¡Carro cero! Abriendo aquí otra vez ¡Cargador nuevo! ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Bismi me esta perdiguiendo en este momento! ¿Tiene a Demon? ¡Cerdito quito de ferro! ¡Está rapeleando el cerdito! ¡Vale! Por el pasillo se... se te ve dentro ya ¡Ya! ¿Quién estaba haciendo rap? En pasillo, pasillo en L ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¿Entra a una CTV por la ventana creo? ¿Hola mami? Estoy ocupado por favor ¡Oh my god! ¿Dónde esta? ¿Es blanco? ¿No vengas a mí? Soy blanco, soy blanco ¡Salme, salme! ¿Está aquí en la ventana esta? Uno conmigo, uno conmigo Quédate tranquilo, Mora Uno conmigo, ¿dónde? Aquí en escaleras, punto 2 Ok, ok Está haciendo rappel Está haciendo rappel, ¿dónde? Tengo defiator Mato, está afuera de objetivo De objetivo B Perdón, de objetivo A Por el pasillo, por favor Uy, Excelsior, por favor No, pues ya juega solo Perdónenme Ush, pero como controla, Excelsior Uy, no, no, no Pero todos somos casi lo mismo Prepárense para el ataque Solo que unos más joyos que otros Ustedes la progresa, nosotros la vendemos Así que no pasan Exacto Bye, bye, bye Uy, mierda buena Uy, mierda buena Oh, my God Oh, my God Ay, hijo de puta Ay, marica Tumbé a uno SSTB, ya lo están reviviendo Uno y yo está retoco El cerdo Son dos Vale Ese no era El otro es el que está retoco Ese fue el que yo toqué Conmigo Cerdo, callado Siento Abrío un hatch Sí, punto tres Muerte Muerte por snusnos Muerte por snusnos Sí, ya entró Muerto uno Ese fue el que yo herí ¿Qué es al lado, Cerdo? ¿Qué es al lado, Cerdo? ¿What the hell? ¿Qué es el último agente aliado? Arriba está Iván Mátalo, Cerdo Dilata Nio Dilato Hágale Ya se llevaron Ya se llevaron Ya se llevaron Esa ex, gringy Ya deben estar plantando Puede pusharles Por el hatch De armería Este, cerrito Ya saben Otro mapa Pasa, pasa Por la entrada Rápido Desactivador de bombas Colocado con éxito Defensores eliminados Misión fracasada Que buen Que buen headset, ¿no? Sí Ese es primo de Exercior Cambiaremos la rutina Yo tengo la locación A que me curan bien de la ventana Porque ahí guardan Cambiaremos la rutina Yo tengo la locación Casi 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 Cubritme Cubritme Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Muy buena armada Muy buena armada ¿Ve así o no? ¿Ve así o no? No voy Cure, cure, cure muchacho Cure ahí Yo curo ahí No 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 Buenísima Buena Esto se finicó Dejese matar hijo de puta Dejate matar Por una mincha we Vencidos Hay uno en CCTV Corto Uno en CCTV Voy a mirar porque escuché un C4 Al fondo, al fondo Si ya tuvimos madurador para la club Colombia Porque serían dulces para la cruz Digo, dulces para la corona, lo siento El madurador porque estaba para la cruz Puedes destruir ese... ¿Es ese C4 Green? Si, si, si Eh, ¿Dónde está mi pez? Está bien pegado aquí No, yo creo que lo puedo destruir yo No, ya está destruido No, 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 no ¡Ay, m***** Si, 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 si Ya está encima del arma ¡Hijo de p*****! ¡Ahí! A ver hacia abajo ¡Vaya hay uno! ¡Uy! Está abajo, está abajo Planté por otro lado Está solo, está solo... Mora Nop El mora por ahí no entres O entra corriendo Y plantas en B Entra corriendo y plantas en B El FEDAX ha sido recuperado Sí, plantas en B Entra corriendo y... Estaba abajo. Estaba abajo, creo que se va a poner a la izquierda. Si, cargas ya de metal. Excel, puche, puche, Excel. Puche el mora, que buena. Vencen los atacantes. Ah, se confió con el Excel. Hasta que nunca falle. Hasta que falle. Aquí está. Vale, punto 2. Está detrás de la bomba. Explosión inminente. Del baño. Recargando. Seguí en CDR. ¿Y si este salido sigue ahí? Seguí en CDR. Uno en armería, cerdito. Claro. Estoy traiendo solo. Pino no estaba BULS. No, baila. PIN 4. Hay otro arriba, Sammy. Está también por servidores. Ah, me ha subido el drone interno. DRODA ACTIVADO. Otro arriba. No nos complica, oye. Ush. Este mal parido me la tiene jurada con esa escopeta. Ya todo bien, ¿no? Si me escuché. Claro, claro. ¿Ves otros streamers de R6? Nada, Orocoli. Yo solo veo al TGS-090 al mejor. Al único incomparable. Contacto con la TGS-R perdido. ¡Hágalo! Perdón, me alteré. Disposición de exclusión puesto. A ver. Escucho, no me sigáis. Ricardo, adiós a la carga móvil. Han dejado caer el desactivador. El desactivador está asegurado. Unido. Hay un nitrión. De Hele. No me siguen. No te siguen. No me siguen. No me siguen. ¡Vamos a la otra, güey! ¡Muérete, hijo de la chica! ¡No puede ser! ¡Ay, hijo de puta! Ya murió, ya murió. Está uno en doble ventana. Doble ventana, entró Valkyria. Punto 2. Viene otro por los pasillos de punto 2. ¡Otro doble ventana, otro doble ventana, otro doble ventana! ¡Cuidado! ¡Espushean! ¡Ya hay una pegadora! ¡Puta madre! ¡No me voy a aguantar la aguanta, güey! ¡Papi, la habilidad, la habilidad, no miente! ¡No, no, no! ¡Otro está! ¡Los dos están en el noque! ¡El último doble ventana otra vez va para arriba! ¡Va para arriba, servito! ¡No pasa nada! ¡Aquí hay nomás! ¡Aquí hay nomás! ¡Buenísimo! ¡Defensores alineados! ¡Vamos! ¡Aquí hay nomás! ¡Alarma de proximidad puesta! ¡Lanzando alarma! ¡Eh! ¡Ok! ¡Ya abriendo, abriendo! ¿Qué abrieron? ¿Abrieron el bridge? ¡Ah! ¡Sí! ¡Por abajo, gringui! ¡Quítate! ¡El CCTV, uno afuera del CCTV! ¿Tú quedo aquí? Deben estar por el bridge, los dos. Yo digo si se meten por aquí, por los pasillos. ¡Hijo de la chica! Está libre por el momento. Ve pushando, ¿sabes? Y vas a pushar por CCTV y ventana. ¡No, malparido! ¡No! Ya está en metal, uno. El otro por pasillo va para fuentes y otro en metal, aquí en punto dos. ¿Aquí? ¡Ahí sigue ahí! Sigue ahí, sigue ahí, está buscando. ¡Está muerto! ¡El otro pasillo, fuentes! ¡Ya está por fuentes! ¡Fuentes, atrás tuyo! ¡Cambio de cargador! ¡Aquí está pin uno! No corren, no corren. ¡Vayan suave y vayan apuntando! Pero está por fuentes. Sí, está por fuentes, cuidado. Espéralo. ¡Uf! ¡Buena el Mora! ¡Eliminaron a los atacantes! ¡Buenísima! ¡Uf! ¡Ele Mora tan visajoso! ¡Uf! ¡Muy buenas, muchachos! ¡Ságate! ¡Excel, sáquenos! ¡Excel! ¡Gracias por desbloquearme! ¡Piro vos, hijueputa! Pero pasa es que... ¿El man ese que fue con el que se estaba hablando con esa voz de borracho, ¿hablaba re duro?